Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo capítulo de Dónde Estar. Vamos a continuar con la historia, que no recuerdo de dónde estamos. Y aquí estamos, vale. Estamos con nuestra casita, estamos arreglando. Vale, pues lo ideal sería tener piedra, comida tengo, no sé, tengo una poca comida. Vale, las trampas están ahí. El cerpecillo. Mira, me voy, ya estoy cansado, voy a coger un champiñón. Y me lo voy a comer. A ver qué pasa con los ojos. Vale, tengo que cuidar el hambre, pero te hace daño. Vale. Sí, bueno, es un ruido de flores para empezar. En el último capítulo, cuando estuvimos en esta cosa, no me dio niña de ormenta, pero... Había un arma. Y eso es mejor que el hacha para ir matando. Vale. Espera, un cuero. He descubierto que como soy así de guay, me voy a matar. Vale, no lo he matado. Vale. Pues no se vuelve como dice a vosotros. Vale. Esto es bueno y es malo. Más bien es malo, quizá. Esto es el pantano. Ay, los hombres sapos son... A ver, si son malos. Sí. ¿No? Bueno, no sé. Bueno, mientras está pasando. Sé que en el pantano, el único problema es que al pisarlo, a veces salen unos bichos ojos. Bueno, unos bichos tentáculos, quiero decir. No, ojos. Mira, ahí sale un tentáculo loco. Que hacen bastante daño. Esto se podría coger para algunas bocetas. No tengo ni idea misma de cuáles. No, no me lo puedo llevar a este. Vale. Me parece a mí que le han puesto un sonido un poco más... Más creepy a este lugar. A ver. Uy, ¿qué es esa cosa? Se ve de con los ojos. En el mato. No sé. Me da un poco de miedo. Mira, mira. Sí, hay unas hojas rojas ahí. ¿Se habrá bubeado esto? Ah, pues no. No, 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 no. No hay nada. ¡Oh! ¡Qué sustento me ha metido! ¿Qué es eso? ¡Ay, son mosquitos! Dios. ¿Qué es eso? Me ha parecido en una casa. Una puerta de una casa. Bueno. Lomitas tengo. Césped aún tengo. ¡Oh! Comida. Eh... Vamos ahí. Coge, coge. Coge, coge. Vale. Estoy diciendo una de esas cosas que hasta cierto punto. Pues podrían ser peligrosas. Porque se está haciendo de noche. Y no estoy seguro de cuán bueno es ir hacía la aventura. Bueno, esto no me lo quería llevar. Vale, no voy a poner la... No voy a poner la... 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 Pues ahora tengo. No le di. Vale. ¿Qué es eso de ahí? ¿Más pantano? Sí. Bah. Ya me daba juju pantano antes. Y ahora más. ¿Qué es eso? ¡Anda! ¡Hala! Otra Horka. Y otra más. Se va a hacer de noche. Esperemos que no me salga nada extraño por la noche. Las luciernas. Mira, voy a ser previsor. Y me voy a hacer... Otra Horka. Directamente. Aquí hay más bocas. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. Eso parece suelo de pantano. Aunque no soy capaz de verlo con tanta oscuridad. Sí, mira. Aquí está el suelo chungo. ¿Qué me gusta? Así me gusta que se queme ahí todo un poco. Buah. Es que esto me va a meter unas... Vale, es de día. Coño, 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 coño. Esto creo que te curaba toda la vida. O bueno, bastante. Vale. ¿Son medidas desesperadas? Quería ver si realmente me daba tiempo de quizá matar al... Al tentáculo chungo este. Pero va a ser porque no. No se puede. No hay難os. No se puede. A ver si me deja en paz para picar estándonos. Esto lleva a la cueva otra vez. Pero... He visto lo que pasó la última vez. No me va de mi, que bien. ¿Qué es que hay tantágonos? No sé si... No me va de mi, que bien. Ah, más piedra. Ahí hay más piedra aún. Ah bueno, hay una cosa que nunca comenté, pero igual que existe un monstruo árbol... Me parece que añadieron... Un monstruo de piedra... Que nunca he tenido... El placer de encontrarlo, y espero no tenerlo nunca. Porque vamos, no, no lo sé. No lo veo yo. Bueno. Aquí mejor ya saco. Porque si te paras... Es una casa en ruinas. Si tuviese un martillo... Que no tengo aquí... Podría romper la casa y llevarme... Los materiales de lo que estaba hecho. Un agujerito de gusano. Un agujerito de gusano. Un agujerito de gusano. Un agujerito de gusano. Y siempre lo puedo coger Mira, aparte me ha dejado un sitio que no está nada mal, eh Que asiento al chievere Milena Hola,. Zona mía, que bien ahora que me fijo. Hay otra. Otra. Otro pico. Lo más gracioso es que están aquí al principio. Mira, ahí hay otra. O sea, creo que aquí era, más o menos, la zona por donde había empezado. Y venga piedra ahora. Y aquí otra aún. Madre mía, me ha tocado la lotería. La lotería de las piedras. Uy. Coño, qué susto me ha dado. No sé si es capaz de matar al pájaro. No. No sé, no sé, no sé cómo hacía antes entonces. Vale, ya es de noche. Vale, se me acaba la torcha en 3, 2, 1... Ah, mira. Eso no lo sabía. Que la cogí automáticamente. Vale. Vale. Veis que... No sé por qué se les enojece el culo. Están un poco agresivos. Es más, hay carne por ahí en el suelo de algún bicho. Me tiene el culo escocido. Verenginita... Bueno. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!